Vuelta por el canal mis niños y lo que les vengo a traer en el día de hoy junto a toda la gente, a todos los brócolis que me acompañan día tras día en Twitch porque sí, estoy ahora mismo en directo en Twitch, estoy grabando nada más arrancar el directo del día de hoy con Diego Valencia, Catarina Luis Quedal, Speedy Juan, Diodoro, Wild Beer, Billis, Marc Chaos, Condonitas, Gabotux, Frakux, Metralleta y muchos más, Agonei por ahí, muchos más que irán llegando y siempre se pasan a dar un saludito día tras día por aquí chicos ¿Dónde? En la descripción lo tiene ¿Y qué vamos a ver hoy para no enrollarme más? Los cambios de la facción un poquito más concretitos, ¿vale? Un poquito más concretos, ¿vale? Como dice mi abuela, concretitos Y las monturas de élite Frotémonos las manos, agárrense bien a la silla y si quieren, ¿vale? Por si acaso sufran de poluciones cojan papel higiénico al lado, ¿vale? Por si acaso lo que pueda pasar, ¿vale? Comencemos, mis niños Ponme los subtítulos que soy bobo Ahí está ¡Hola! ¡Dámelo, miseria! Joder, tío, qué pesadilla con poner los subtítulos ahí abajo y los streamers que hacemos, ¿me pongo aquí? Joder, tío, qué pesadilla con el sistema que hemos desarrollado para el nuevo update de la llamada de armas para Albion Online Si no has visto nuestro primer video podrías seguir el link en la descripción para verlo primero Venga, vamos En este video quiero ir en profundidad con la nueva sección de facción Faction Seasons y Ranks Qué recompensas puedes gastar tus puntos de facción y cómo asegurarse Vale, vale Le dieron también un lavadito de cara al logo ¡Ey, ey, ey! Espérate que me falta por poner el chat en pantalla Cita de navegador Chat ¡Esa! Lo pongo en pequeñito A un ladito Ahí, a un ladito Perfecto El corazón del nuevo sistema de las facciones Exacto Es el ¡Oh! Que lo van a poner en el buscador de grupo ¿Ves? El Party Finder que le decimos El Faction Warfade ¡Uh! Personal Aquí podemos ver dos datos que no nos habían dado antes Que hay campañas personales que dura cada día se puede decir como para que cada día rellenes esos 500 puntos supongo, ¿no? Y en un mes pues llegas a tanto Pero las campañas son de 15 días no de un mes ¿Vale? Personal campaign Personal campaign Supongo que esta será como la general para todo el mundo y esto será el puntaje una especie de como las llaves generales ¡Wow! ¡Qué guapo! Sí ¡Eh, eh! Lo confirmamos, ¿eh? Aquí puedes ver qué facción está ahora grande oro Lo confirmamos, ¿eh? Aquí 15 días duran, ¿eh? 15 días duran Y se suman todos los puntos Las kills y las muertes en zona negra No entiendo ¡Qué guapo! O sea, si va te dan bonus de puntos también ¡Qué guapo, loco! ¡Oh! Gran recruit Squir Squir como dos jefe segundo supongo y caballero de la élite personal Faction campaign as well as your rank After enlisting with a faction you become eligible to fight in their campaign and earn ranks within that faction La campaña es una temporada de un mes que cuenta todos los puntos que ganas en nombre de tu facción Vale, es un mes Ok Sí, bueno a saber a saber el cacho de trozo de pieza de 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 que puede ver ahí dentro Uh, qué guapo le da una le da una chicha también porque los rangos bases vale el recruit el sargento y no sé qué son todos iguales pero el último es único de cada ciudad está muy guapo supongo que esto conllevará también nuevos logros y sí kill de faccionados y kill de pecaje en zona roja como les está gustando los ranks Me gustan Aquí viene lo bueno la posturita ¿Cómo que dice Carleon? ¿Dónde decía Carleon? ¿Dónde decía Carleon? Eh, eh 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 Lo hemos pillado Muy buena Power Muy buena Al final la ciudad fantasma va a ser Carleon Va a ser Carleon definitivamente Se veía venir Se veía venir Las cosas como son Se veía venir Chico Gachet miseria Gachet El osito T8 El osito T8 Otra habilidades Hostia, qué guapa para gankear bastante risa ¿Eh? While flagged for the Limehurst Faction You can use its poor vitality ability to dismount and at the same time provide your faction allies with a large healing area of effect The bridge No 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 Otra bandera Vale 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 Hey Y supongo que tendrá otra bandera que te dará curación Ahí está Exactamente ¿Y esta cuál hace? Velocidad de ataque y daño adicional Wow Deathford va a estar petado Deathford va a estar petado ¿La velocidad de qué? Based on the amount of stacks they have upon them Its faction ability dismounts the rider and grants a bonus to defense for players within the area Like all faction abilities It is triggered when the player is flagged in the appropriate Faction And can only affect players in the same Faction Please be aware Básicamente chicos que cada una tiene un poquito el efecto esperado ¿Vale? Una tanquea una da curación otra da escudo resistencia daño velocidad está muy guapa Me parece sin duda que la mejor habilidad puede ser la del carnero que es un mini mamut ¿Vale? Un mini mamut digámoslo así ¿Vale? Y la peor diría que el DAS la de Breedwatch un poco pocha el DAS de Breedwatch bastante pocho un poco Battlemound DAS ¿Verdad? O sea voy a aumentar el número de puntos conseguidos eso es evidente sobre la de Breedwatch que está pagando los puntos más de recompensas FACTIONS ¿Cómo? ¿Cómo? Chicos no sé si entienden a lo que se refiere esto pero por ejemplo si wow imagínense que eso Breedwatch le va como el culo ¿Vale? Breedwatch está ultra F ¿Vale? Breedwatch pagará el el caballero élite ¿Vale? al 200% ganarás el 200% de puntos mientras que alguien de Deathforce ganaría un 100% nada más wow que guapo al revés quien más conquiste a la siguiente temporada pagará menos y ponés Breedwatch no cabrón primero que no van a ir ganarás la decisión de la facción que unir totalmente a ti hoy hemos cubierto las facciones de la paz y el balance como las las nuevas facciones que podrás unlock y ganar pero todavía hay más que hablar en el próximo vídeo le pondremos la próxima ¿Qué? eso es una nueva skin del Wargo a mí no me llames tonto ¿no? guapísimo cabrón así como el evento recurrente especial en la zona roja lo de que todas las facciones vayan ahí porque hay ches o algo no sé qué gracias por ver y adiós qué maldito ídolo tío Wargo T9 por lo menos el Wargo de combate niño pan chascada en el culo como te pongas por delante pues chicos esto ha sido todo lo que nos han soltado los de Albion que no ha sido poco la verdad nos han soltado pequeños detallitos que han dejado entrever muchas de las dudas que nos habían generado con ese primer vídeo ya llevan 3 este es el tercero esperemos al siguiente como lo estaba nombrando que supuestamente en el siguiente nos van a dejar en claro uno la nueva facción y dos el nuevo evento global que van a añadir a Albion un evento global diario para ese facción movement que están haciendo ahora sí que sí chicos toca despedir un mínimo de un like si les ha gustado todas las dudas en la cajita de comentarios que lo leo todo todito y como les dije estoy en Twitch y continúo con el directo ahora mismito nada más cierra aquí en YouTube estaré aquí en Twitch seguramente así que no sé qué haces que no te estás viniendo aquí con Deodoro Bax el Leon el Batero el Snow el Valencia el Power el Superboy no sé no sé qué coño que no estás viniendo aquí y dónde en la descripción en la descripción ahí lo tienes todo un besito y hasta el próximo vídeo chau chau que no se me olvide chicos si quieren si quieren descargarse a Albion que nunca lo recuerdo y siempre me dicen no es que ya me lo bajé en la descripción tienes un link si quieres ser mi referido mi ahijado todo eso siempre se sortea pero hombre yo sé que no me puedo llevar la skin pero no está mal ahí que siempre te lleve un horito para sortear algo tú sabes chau